Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión vamos a construir una aplicación, un rompecabezas básicamente, lo que ves aquí en pantalla. Esta aplicación viene por este tutorial que acaban de lanzar los chicos desde Flutter Flow. Bueno, me pareció interesante porque yo lo hice y aprendí algunas cosas. Entonces vamos a crearlo paso a paso y bueno, pues comenzamos. Iniciamos completamente en blanco. En esta ocasión no vamos a necesitar de configuración en la base de datos. Entonces por eso simplemente salté lo que son los ajustes. Ya que vamos a comenzar con la parte visual, vamos a crear esto que nos encontramos aquí. Entonces, Slide Puzzle, ese es el nombre que le vamos a ubicar. ¿Listo? El color lo vamos a cambiar. Seleccionamos el elemento que es el AppBar. Podemos aquí cambiarlo por el color blanco. Genial. La elevación la quitamos y deja de tener la sombra que tenía aquí abajo este elemento. Seleccionamos el texto y lo vamos a poner en un tamaño un poco mayor, tal vez 24. Y en color, ya gris, podemos elegir ese color secundario. Creo que va perfecto. O podemos elegir otro color que tú quieras. Eso ya depende de ti. En la página, yo tengo una columna. Ya se creó por defecto, ¿no? Si no la tuvieras, lo que vas a hacer es seleccionar Homepage, Columna. Sí, antes tocaba crearla. Ahora parece que Flower Flow nos ayuda con ella. Entonces, dentro vamos a agregar una fila. Esta fila la voy a usar para contener la sección que dice Moves, Movimientos y el número. Genial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar un padding a esa fila de unos 20 píxeles. Dentro de la fila, agregamos un texto y agregamos otro texto. Dos textos en sí. Al primer texto, ubicamos Movimientos y podemos también cambiar el tamaño. Tal vez 18. Ups. El siguiente texto, por ahora, simplemente va a tener un número. Genial. Vamos también a cambiar ese tamaño del segundo texto. Vamos también a cambiar este tamaño por 18. Genial. Ahora, esos elementos están dentro de una fila. Bueno, pues la fila, vamos a decir que tenga una alineación hacia el centro. Luego, podemos también cambiar los colores. Por ejemplo, aquí en el texto podemos poner el color primario de la aplicación. ¿Sí? Por ahora lo vamos a dejar ahí. Luego, tenemos esta opción de el botón. Nos vamos a saltar el temporizador. Vamos a añadir una nueva fila. O directamente puede ser el botón. Luego voy a usar la fila. Nuevamente, trabajamos con el padding. Y aquí dentro, ya agregamos un botón. Botón. Perfecto. Este botón lo vamos a centrar. Seleccionamos la fila. Genial. Y al botón, vamos a cambiarle el texto por iniciar. Luego, ya tenemos nuestro elemento, grilla, básicamente. Es un elemento que contiene filas y columnas. Entonces, para hacerlo, en este caso, en la columna vamos a crear, agregar un contenedor. A este contenedor, vamos a agregarle un grid view. Seleccionamos el contenedor y vamos a darle un tamaño un poco mayor. En este caso, vamos a seleccionar porcentajes. Yo creo que tenga el 80% de la página en el ancho. Y en el alto, también el porcentaje, 50%. Listo. Tiene un color de fondo. Se lo voy a quitar. Aquí, clear color. Ya lo tenemos, sin color de fondo. Seleccionamos ahora grid view. Vamos a cambiar el espacio entre ejes a 8 y 8 píxeles. Perfecto. Ahora, aquí dentro, yo voy a tener un botón. Lo busco como button. Y en el botón, vamos a tener números. Por ahora, vamos a poner cero. Genial. Entonces, con esto tenemos un poco del apartado visual, pero tenemos que seguir configurando algunas cosas. Antes de seguir configurando, vamos a trabajar con datos. En este caso, nos vamos a ir a la sección de local state. Es esta de aquí. Y vamos a crear algunas variables. Vamos a trabajar con las variables. El tutorial nos recomienda, o no, marca de utilizar tres variables. El tablero de números, movimientos y si el juego ha iniciado o no. Para verlo de mejor manera, aquí tenemos una pequeña tabla y vamos a agregar esas variables. Voy a copiarlo y pegarlo. Esta primer variable, de boards, es una lista de números. Perfecto. Tengo esta configuración y lo creo. Luego, movimientos es un número. Me va a contar cuántos movimientos he hecho. Lo pegamos aquí y lo elegimos como un entero. Crear. También tenemos it started. Básicamente, esto es una variable que nos dice si el juego ha iniciado o no. Es verdadero o es falso. Pegamos por aquí, it started. Crear. Listo. Tenemos nuestras tres variables. La siguiente configuración que vamos a hacer es la de trabajar con funciones personalizadas. Aquí tenemos que agregar una acción. Lo vamos a hacer para que en nuestra aplicación, cuando cliquemos iniciar juego, mira, pase eso. Se reordenen de manera aleatoria los elementos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Agregando esta función. Esta función es una acción personalizada. Y sí, es código porque hay ciertas utilidades en lógica, básicamente, que tenemos que agregar codificación de Dart para nuestras aplicaciones. Vamos a hacerlo. Mira, verás que también es súper fácil hacerlo. Entonces, nos vamos a la sección de Custom Action. Vamos a darle este nombre. Shuffleboard. Y vamos a activar un valor de retorno que va a ser de tipo entero. Eso lo hacemos desde aquí. Necesitamos que nos devuelva algo. Es de tipo entero. Si no estoy mal, es una lista. Por eso marcamos como true. Mira. Sí, aquí lo marca. Una lista como true. En este caso, clicamos en ver este código y lo copiamos en el editor. Ahora, este código que se generó está vacío, básicamente, porque aquí es la parte donde llega la lógica o la codificación. Sí, esto es una función. Para rellenarlo, nos copiamos esta información. Control-C. Y la pegamos aquí. Genial. Interpretando lo que tenemos aquí es una lista de enteros de 0 a 8. Y esa lista va a hacer a volverse aleatoria o va a mezclarse y nos va a devolver la nueva lista ya con valores mezclados. Sí, es lo que vimos de manera visual. Clicamos en Check Errors. Compilamos nuestra nueva acción personalizada. Y esto es para ver que no haya errores. Y ahí lo tenemos. Está funcionando. Y guardamos. Así es como creas una función, una acción personalizada. Con esa acción, la volvemos a la parte de diseño y darle un poco de funcionalidad al botón Iniciar. En este botón, vamos a Acciones. Y vamos a agregar acciones on tap. On tap es simplemente cuando tú toques una vez. Entonces, lo primero que haríamos sería esta acción personalizada. La vamos a buscar como Action y nos aparece una opción, Custom Action. Sale Shuffleboard, que es la acción que creamos anteriormente. Y vamos a decirle o darle un nombre de la variable de salida. ¿Recuerdas que marcamos que esa acción devuelva algo? Bueno, pues aquí debemos darle un nombre a ese algo que devuelve. Perfecto. De esta manera. ¿Sí? Cerramos. Ahora, cuando este botón lo ejecutamos, básicamente va a reordenar todo y devuelve esa lista. Lo que vamos a hacer ahora es otra acción, la cual vamos a alterar el valor que se ve aquí. Pero aún no tenemos ningún valor. Bueno, pues vamos a trabajar con estos valores. Selecciono mi Grid View y nos vamos hasta generar un hijo dinámico. Entonces, aquí damos un nombre. Le voy a llamar CurrentNumList. Una abreviatura, básicamente, pero lo que dice ahí es Lista de Números Actuales. Y vamos a seleccionar la fuente. En este caso va a venir desde una variable local. Esa variable local va a ser BoardNumber, que son los números del tablero. Seleccionamos en Guardar y esto nos va a generar varios elementos. Clicamos en OK. Mira lo que pasa. No es que tengamos cuatro elementos. Lo que pasa es que esto nos está marcando de manera visual de que vamos a tener varios elementos. Un listado de elementos, realmente. Seleccionamos el botón primero. Todo lo que cambiamos aquí se va a cambiar en los siguientes elementos. Seleccionamos este botón. Y en texto vamos a ajustar su contenido desde una variable. Esta variable va a ser CurrentNumberListItem. Perfecto. Tenemos el número. Y aquí ya tenemos la primera acción también configurada. Entonces, hasta este punto yo voy a querer visualizar cómo está funcionando mi aplicación para darme una idea. Clicamos en Run o realmente vamos a clicar en Test. Perfecto. Tarda un poco, pero aquí lo tenemos. Entonces, si clicamos en Iniciar, debería reordenarnos la lista. Pero aún no visualizamos lo que es la lista. Perfecto. Lo que nos falta es lo siguiente. Si bien estamos ordenando la lista, la lista que se genera en la acción, no estamos modificando nuestro, bueno, no estamos modificando nuestra variable local. Para ello, vamos a agregar un vaso más y es un local. Vamos a buscar esta acción, localState. Sí, update localState. Vamos a actualizar nuestra variable local en este segundo paso. ¿Qué variable local? BoardNumber. SetValue. En este caso, de una variable. Y la fuente es un ActionOutput. ¿Sí? Esa variable que dimos en el paso anterior. SoftenNumList. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Básicamente, porque esta función, perdón, esta variable local no tiene valores. Es decir, no tiene aquí 0, no tiene aquí 1, no tiene aquí 2. Porque no está configurado eso, me estaba marcando como vacío. ¿Sí? Y como tampoco le estaba actualizando este valor, este listado, también me estaba marcando como vacío. Vamos a aplicar aquí en Instant Reload y vamos a previsualizar nuevamente. Mira, aquí ya puse valores iniciales y se ven. Luego no los vamos a utilizar, pero simplemente para ejemplificarlo. Si le damos en Iniciar, lo que pasa es que me agrega 9 valores. ¿Sí? Porque también cuenta el 0. Y cada vez que yo clique, se actualizan, se reorganizan. Entonces, volvemos a nuestra aplicación. Por ahora, vamos a eliminar estos elementos. También, voy a irme acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con visibilidad. Vamos a la sección de Visibility. Y en este apartado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una condición de visibilidad, la cual, si el número que esté en ese botón, que es CorenumListItem, es igual, bueno, realmente es diferente de 0. Aquí, un valor específico, 0. Perfecto, aquí vas a ver el resultado. Si este número es diferente de 0, quiero que se vea. O sea, si es igual a 0, no se va a visualizar. Es lo que estamos haciendo aquí. Clicamos en Guardar y vamos a actualizar nuevamente. Verás que el 0 ya desaparece. Clicamos en Iniciar y ya no está. Y básicamente, esto es lo que tenemos en la interfaz, en esta sección. ¿Lo ves? Vamos a clicar nuevamente Instant Reload. Como ves, aquí marca vacío en un inicio. Y no queremos eso. Bueno, pues, vamos a irnos a nuestro editor de aplicación. En Componentes, desde aquí, desde la sección de Page or Components, Componentes, voy a crear un nuevo componente. Vamos a llamarle Init Board o Tablero de Inicio. Y lo creamos en blanco. Genial. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es replicar nuestro tablero. Para ello, vamos al árbol de elementos y voy a crear un container. Vamos a hacer que tenga el 100% de ancho y de alto. Quitamos este color de relleno, Clear Color. Luego, en el container, ¿qué tenemos? Un grid. Sí. Agregamos un grid view. Dentro del grid view tenemos un botón. Este botón, recuerda que tiene un número. Perfecto. Aquí tenemos parte de lo que es el estado inicial del tablero. Pero para que funcione, necesitamos agregar una función personalizada. ¿Sí? Va a ser algo simple. Entonces, te lo voy a explicar justamente ahora. Me voy a copiar este elemento y voy a irme hasta nuestro editor. En este caso, vamos a funciones personalizadas. Ya no en acciones, sino en Custom Functions. Y vamos a crear una nueva función personalizada. El nombre, también le vamos a llamar initBoard. Perfecto. Yo quiero que aquí me devuelva los valores iniciales de mi tablero. Entonces, voy a devolver una lista de números. Esto tiene que ser de tipo integer. True. Integer es enteros. Números enteros. Y esta opción de verdadero es que nos devuelva una lista. Con argumentos. En este caso no vamos a agregar ninguno. Nos vamos a ir a la sección de Code. Donde va a estar nuestro código. Voy a regresarme acá. Y voy a copiar este pequeño código. Estas dos líneas de código. Voy a clicar aquí para que me lo formatee. Me lo ponga en orden todo. Y aquí tenemos, básicamente, una lista que está creada de manera manual. Números desde el 1 al 8. No ponemos el 0, aunque pudiéramos, pero no es necesario. Y luego decimos, devuélveme esa lista. Quiero obtenerla. Guardamos esta información. Con esta información, regresamos al editor nuevamente. Estamos en nuestro componente personalizado. Voy a seleccionar el gridView, todo el elemento. Y vamos a configurar una nueva variable. Y vamos a llamar initNumList. Y aquí, yo quiero trabajar con esta función personalizada que acabamos de crear. Mira que es la única que hay. La seleccionamos. Listo. Guardamos. En este caso, se va a generar también el listado. Vamos a personalizar. Ahora, en el apartado visual, recordemos que aquí, la vez anterior, pusimos 8 píxeles y 8 de separación. Para que tenga el mismo concordancia con lo que tenemos en la sesión anterior. Ahora, el botón, también vamos a personalizarlo un poco. Y tan simple como seleccionarlo aquí. Perfecto. El color de relleno, lo vamos a poner con un color un poco más opaco. Para que parezca que estuviera deshabilitado. Incluso creo que algo como eso iría bien. Lo utilizamos. Genial. Con esto configurado, volvemos hasta la sección anterior. Mira aquí. Volvemos a Homepage. Y seleccionamos nuestro Grid View. Ahora. En la sección de propiedades, vamos a irnos hasta este apartado que dice Empty List Widgets. Listado del widget en estado vacío. Seleccionamos en Mostrar un estado vacío. Y podemos elegir una imagen o un componente. Nosotros creamos un componente. Entonces lo elegimos. Ahora. ¿Qué componente vamos a elegir? Init Board. El tablero que creamos inicialmente. Perfecto. Ahora vamos a darle una previsualización. Se vería algo como eso. Genial. Y listo. Tenemos esa configuración. Volvamos a nuestro elemento. El componente que creamos. Aquí nos faltó asignarle los valores. Entonces. Selecciono el botón. Ajusto los valores de una variable. Seleccionamos Init Board. Vamos a ajustar la variable. Seleccionamos Init Non-List Item. Guardamos. Perfecto. Ahora. Solo vamos a comprobar aquí los errores. Perfecto. Vemos que todo está bien. Y volvemos al editor. Vamos al Test Mode. Y hacer un Instant Reload. Como ves. Aquí tenemos los números. Inicialmente están ordenados. Y están con ese color grisáceo. ¿No? Luego si clicamos en Iniciar. Ya es como si se activara nuestro juego. Ya podemos tener esta función que también ajustamos para que se reordenen. Pero en este caso todavía no podemos tener la función de jugabilidad. Que se muevan los elementos. Ahora. Aquí tenemos la parte más importante creo yo. Porque vemos la lógica. La lógica de nuestra aplicación. Entonces. Para ello. Vamos a seguir estos pasos. ¿Sí? Tienes que venirte a este documento. Del cual estamos basándonos en el tutorial. Y vas a crear un Custom Action. Le vamos a llamar OnClick. Me voy a copiar este elemento. Y esto va a retornar un valor de tipo JSON. Ok. Vamos a el editor. Custom Functions. Custom Actions. Crear. Le llamamos OnClick. Va a retornar un valor. Y va a ser un JSON. Jorge. ¿Qué es un JSON? Bueno. Pues un JSON es básicamente una estructura. Una manera de estructurar datos. Es eso. Y vamos a ajustar tres parámetros. Uno que se llama Lista. Es un. Una lista de enteros. Agregamos aquí el primer parámetro. Agregamos. Cambiamos esto por entero. Y es una lista. Agregamos un segundo parámetro. Este es Index. Básicamente es un número. Entonces volvemos al editor. Cambiamos el nombre por Index. Y aquí. Ups. Mira. Ahí casi comete un error. Control Z. Vamos al segundo argumento. Index. Entero. Y no es una lista. Es solo un número. Por último. Agregamos el siguiente parámetro. Que es Moves o Movimientos. Es básicamente también un número. Pegamos. Entero. False. Listo. Con eso. Clicamos en Agregar. El código. Copiamos el editor. Aunque no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos el código que funciona para esta parte lógica. Nos lo descargamos. Y lo abrimos. Yo simplemente voy a utilizar el mismo navegador. Navegador. Entonces. Tengo todo este código. Y todo esto es Dart. El lenguaje de programación con el que trabaja Flutter. Y Flutter Flow. Voy a cerrar esto por acá. Y voy a seleccionar todo este elemento. Control A. Control C. Y ya lo he copiado. Vamos hasta nuestra sección del editor. Pegamos esto. Clicamos en. Revisar los errores. Check error. Y compilar. Perfecto. No tenemos errores. Y guardamos. Ahora. Siguiendo con la lógica. Vamos a agregar una nueva función. Esta función se llama GetIndex. Copio el nombre. Va a devolvernos un entero. Un número. Y va a tener un parámetro board y valor. Vamos al editor. Vamos hasta Custom Functions. Y vamos a crear. GetIndex. Va a devolver un entero. Va a devolver un entero. Y va a tener dos parámetros. El primer parámetro, recordemos, se llama Board. En este caso, es de tipo entero y es una lista. Pegamos de tipo entero una lista y el segundo parámetro es Value. No es una lista, pero también es de tipo entero. Genial. Ahora, vamos a la sección de Code, código. En este apartado, vamos a pegarnos este código. Lo pegamos. Ah, mira. Voy a eliminar Control-Z. Y voy a solo utilizar esta sección que dice Retornar, Control-C, aquí. Retornar de Board, el índex, el valor del índex. Lo pegamos aquí. Sí, porque el resto del código, esta sección, no la puedo eliminar. Entonces, por eso, solo debemos de pegar lo que retorna. Las variables ya están acá arriba, con el mismo nombre y debería funcionar. Ahora, probemos por un momento esto. Es interesante ver cómo actúa esta función. Si nosotros tuviéramos aquí, tres números y decimos, quiero que busques, el valor va a ser dos. Plicamos en Ejecutar. Nos entrega un valor de uno, un índex de uno. ¿Qué significa esto? Básicamente, lo que estamos haciendo aquí es recorrer nuestra lista y buscar en qué posición está dos. ¿Pero por qué nos devuelve uno si está en la segunda posición? Bueno, pues porque comienza desde cero la cuenta. Mira, si clicamos o cambiamos aquí cualquier valor seis. Aquí clicamos. Vamos a buscar el valor. El valor seis nos va a devolver cero, seguro. Porque está en la primera posición. Cero. Ahora, si cambiamos esto por uno, nos va a devolver uno, dos, tres, menos uno, cero. Digo menos uno porque comienza desde cero. Cero, uno, dos. Clicamos en Ejecutar y nos devuelve dos. Sí. Entonces, esa es la manera en cómo funciona. Vamos a clicar en Guardar ya que vemos y entendemos cómo está funcionando en nuestra aplicación esa función. Con esto ajustado, regresamos hasta nuestra página principal. Vamos a corregir este error que se ve acá. Sí, es simplemente la verificación. Perfecto. Volvemos. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hasta ahora, configuramos la lógica por detrás, pero aún no conectamos a nuestros botones. Entonces, vamos a ir al botón Acción. Y en este caso, vamos a trabajar con la opción de una acción. Custom Action. En este caso, creamos la acción de OnClick. OnClick necesita tres parámetros. El primero, un listado. Este listado va a ser, va a venir desde una variable y va a ser, no un Custom Function, sino un Local State. Local State, nuestros números en el tablero. Ahora, el índex va a venir desde la última función que creamos, Custom Function, GetIndex. Nos pregunta por un tablero. Bueno, pues el tablero ya sabemos que viene de una variable y es un Local State. BoardNumber. El valor, el valor es el número al que hay que apuntar. Entonces, ese número sale desde una variable y va a salir desde aquí. Es el número que está actualmente en el botón. Genial. Ahora, los movimientos. Desde una variable. Local State. Moves. Esta configuración o realmente esta acción personalizada nos va a devolver una variable. Vamos a llamarle listMovesMap y lo cerramos. En el siguiente paso vamos a utilizar esa variable. Lo que vamos a hacer es crear una acción que va a actualizar un Local State. Vamos a trabajar con UpdateLocalState. Es la acción 2, ¿no? Ahora, vamos a actualizar nuestro board. Ajustar un valor desde una variable. Y este valor va a ser un ActionOutput. En este caso, va a hacer listMovesMap. JSONBat. Y ya que estamos trabajando con JSON, simplemente vamos a poner aquí punto list. Voy a cerrar aquí también. Voy a cerrar aquí también. Ahora vamos a agregar una siguiente acción. Esta va a ser de UpdateLocalState. Y en este punto vamos a actualizar los movimientos o verlos en pantalla. Entonces, vamos a ajustar el valor. Esto va a salir desde una variable. La variable es un ActionOutput. El mapeo de los movimientos. JSONPath. Y aquí sí agregamos punto Moves. Sí, punto Moves. Perfecto. Entonces, dice que con esta configuración ya debemos de tener nuestra aplicación. Vamos a ver. Hacemos un Instant Reload. Clicamos en Iniciar. Y mira, ya tenemos la lógica de nuestra aplicación. Pero aún no veo los movimientos. Vamos a configurar eso. En este apartado, este texto, vamos a trabajar desde una variable de los datos. Va a ser el LocalState. Movimientos. Guardar. Vamos a hacer un Instant Reload. Clicamos en Iniciar. Y aquí ya se están encontrando los movimientos. Ya lo puedes ver. ¿No? Ahora, algo que noto es que no se están restableciendo o reseteando estos valores de movimientos cuando yo clico en Iniciar. Y debería pasar. Volvemos a nuestro editor. En Iniciar, tenemos la acción 1, la acción 2. Vamos a agregar una siguiente acción. Tiene que ser una actualización de LocalState. UpdateLocalState. Y vamos a Moves. SetValue. Y el valor va a ser 0. Vamos a previsualizar y a ver si los cambios están haciendo efecto o funciona bien. Clicamos en Iniciar. Y sí, perfecto. Se resetea. Genial. Sí. Ahora, hay algunas cosas también que puedes agregar en tu aplicación. La primera, bueno, sería ejecutarlo. Esa es la recomendación que ya tenemos aquí. Es un proceso que tarda de 2 a 4 minutos. Pero creo que cada vez va mejorando. Va siendo un poco más fluido el que genere la aplicación funcional. Aquí ya ves cómo funcionaría. Y si te fijas, aquí hay un pequeño timer, un cronómetro. Ese cronómetro, básicamente, lo tenemos aquí. Hasta este punto, y te reto que lo hagas, es un widget personalizado. Si te descargas este código, vas a poder previsualizarlo tal y como ya lo vimos. Y vas a poder exportar todo esto. Las indicaciones las vas a tener aquí. No necesitas configurar más que un parámetro llamado font size y un color. Nada más. Ok. Otra recomendación es la de que adaptes tu aplicación a diferentes dispositivos con la opción de responsividad. Y también dark mode o modo oscuro, que lo puedes agregar en tu aplicación. Eso sí es tan simple como llegar acá y clicar esta opción. Y ya hay por defecto algunos colores o configuraciones en esta sección de tema. Dark mode. Por ejemplo, si yo cambiara aquí algún color, no sé, este de primary background. Y ya lo podemos hacer aquí. Usar color. El color en general. Eso ya se habría reflejado en mi modo de pantalla oscura. esta aplicación nace de un reto que sacó Flutter entonces también puedes participar en ese reto es la invitación que hacen aquí los chicos de Flutter Flow y bueno, ya sabes también puedes traducirlo a esto en español para entenderlo de mejor manera mi reto personal es que trabajes un poco más en la parte de qué pasa cuando el jugador gane y te doy una pequeña pista se supone que los valores de aquí van a estar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8 y eso va a ser igual a nuestro listado inicial a este entonces va a ser igual y aquí el modo de juego va a estar en iniciar ahí vas a poder hacer la configuración puedes mandar una pestaña de alerta puedes parar este cronómetro si lo tienes o puedes guardar el registro de cuántos movimientos hizo el usuario son recomendaciones sin más, la verdad que yo en este video aprendí mucho en esta aplicación y te recomiendo que la hagas si quieres aprender más de Flutter Flow bueno, pues aquí tienes una lista, serie de videos y también tienes un curso en el cual ya vamos más profundo a aprender el uso de la plataforma nos vemos en un siguiente video bye bye algo importante que me acabo de dar cuenta aquí es en este botón en las acciones tengo una primera acción que es la de hacer el ordenamiento de los elementos tengo una segunda acción que es la de actualizar poner esos valores dentro de nuestra variable pero nos falta una pequeña acción aparte de esta de resetear los movimientos también hay que resetear o ajustar un siguiente elemento trabajamos con la acción de updateLocalState y aquí vamos a actualizar isStarted lo que nos indica si el juego está en inicio o no en este caso el valor va a ser no es de una variable no lo necesitamos isStarted es string este tenemos que cambiarlo vamos a local state y vamos a agregar is started en este caso ya no es string sino booleum es lo que indica la documentación también del tutorial digamos en crear pero ya está repetido solo vamos a darle uno aquí crear en este caso volvemos nuevamente y vamos a ajustar ya no el valor de isStarted sino isStarted uno para mí ajustamos un valor y le damos true verdadero que nos va a indicar que el juego ha iniciado y también puede sacar alguna otra información relevante con eso entonces con esto ya tenemos la aplicación en mi caso vimos que funcionó y nada ahora sí te invito a que la realices bye bye